Es momento de doble o nada. Si adivinan para nadar el doble de puntos, porque es doble o nada o perderlo todo porque es doble o nada. ¿Quién dijo esta pendejada sobre cómo mejoraría la energía de su estado? ¿Cómo sería la electricidad que mejore el internet y tantas cosas que hay? ¿Qué es eso? ¿Y las opciones? ¿Qué es eso? ¿Ninel Conde? ¡Está bien buena! ¿Jesús A. Rod Riggins? También me la daba. ¿O Guadalupe Cabal Ruby? ¿Y ya con una patona de bargacho? Una patona aquí y la otra acá. ¿Ahora qué quieres? ¿Sabes? Si sabía, si sabía, pues se me olvidó. No me hubiera dado esa última mona de mandarina, güey. ¿Sabes qué? Juega la aquí en televisión. Me la voy a jugar. Y además les voy a contestar. Fue la otra senadora de Morena, la Lupe Covarrubias. ¿A poco o no? Ok, ok, ok. Vamos a ver quién dijo esta pendejada sobre cómo mejorar la energía en su estado. No sé. Hay cosas, este... La energía son variables, hay mucha variedad. Pero pues yo creo que, como, ¿qué sería? La electricidad, que mejore. La internet, tantas cosas, ¿qué? ¡Esa estúpida! ¡Yo cliqué! ¡No, no, no! ¡Esa, esa! Ay, bueno, ya. ¿Puntos al doble para la otra? ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.